La Policía de Tránsito y Transporte del Cesar capturó a un hombre de 49 años por tráfico de estupefacientes en Becerril. El operativo reveló un sofisticado método de contrabando en un furgón aparentemente destinado al transporte de huevos. En el Departamento de Policía Cesar, personal de tránsito y transportes en las carreteras nacionales en el municipio de Becerril logra la captura de una persona de 49 años, mientras conducía un furgón que transportaba cerca de 83 paquetes de clorhidrato de cocaína, cada uno de ellos con un peso aproximado de un kilogramo. Durante un patrullaje de rutina, los uniformados detectaron el nerviosismo del conductor, lo que motivó una inspección exhaustiva del vehículo. El registro descubrió ocho compartimientos ocultos en las paredes del furgón, conteniendo 83 paquetes de una sustancia similar a clorhidrato de cocaína. Causa especial atención la sofisticada caleta que transportaba este furgón y cómo se activaba mediante un sistema hidráulico activado por un botón. Con este importante resultado, damos un golpe contundente a las finanzas de estas organizaciones que traen violencia a nuestras comunidades. Nuestra Policía Nacional sigue trabajando para lograr resultados que brinden seguridad y tranquilidad a la comunidad del Cesar. El Teniente Coronel Rodrigo Manrique Gómez, comandante encargado del Departamento de Policía Cesar, informó que el sospechoso y la evidencia fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Las autoridades instan a la comunidad a mantenerse alerta y colaborar en la lucha contra el narcotráfico. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.